Pintrola Pintrola en esos tiempos Será el mejor aparato Para alegrar una fiesta Cada que se armaba un baile Para que yo la prestara Me daban una becerra Y las benditoitas Puro paparratear Esperamos un momentico Que se me cayó el manubrio De la pistola Al tiempo de tanto darle Se le reventó la cuerda Si acabó quien te quería Se me acabó la rochela Yo dije no puede ser Si mi vitrola está nueva Tiene diez años de uso Debe servir otros treinta Con el dedo Cuenta el disco Mi vitrola vuelve y suena Disco de setenta y ocho Giraba como a noventa